Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, señor Presidente. El proyecto de ley que vamos a considerar se inserta, como usted acaba de decir, en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada por el artículo primero de la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica. Por eso, quiero empezar este informe yendo a parte de mi exposición cuando tratamos la ley 27.541. Decía yo allí, hemos recibido una herencia muy pesada que se expresa en estas urgencias en todos estos ámbitos. En materia económica, porque el PBI per cápita ha caído en estos cuatro años un 9% y el sistema productivo está prácticamente paralizado. En materia financiera, porque los compromisos heredados de la deuda resultan insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. En materia fiscal, porque las cuentas recibidas acusan una debilidad extrema, dada la reducción de los ingresos fiscales y el negativo resultado de las cuentas públicas. Previsional, porque se han debilitado significativamente los ingresos del sistema, ya sea por normativas que han reducido alícuotas, como por la propia caída del empleo y de los salarios reales. Porque el Fondo de Sustentabilidad posee un elevadísimo porcentaje de títulos públicos y principalmente por la fuerte pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones previsionales. Emergencia tarifaria y energética, porque las elevadas tarifas han impactado negativamente en el poder adquisitivo de las familias y en los costos de la producción, sumiendo a muchas pymes y empresas de la economía social en grave situación. A su vez, estos niveles tarifarios no han servido para incrementar la inversión de las empresas prestadoras. La emergencia sanitaria, porque el presupuesto de salud fue disminuido muy fuertemente. Las prestaciones son cada vez menores y hay falta de insumos, vacunas, además de los elevados incrementos en el precio de los medicamentos. Y por último, la emergencia social, derivada de todas las anteriores, de una reducción de los ingresos reales de los trabajadores y del resto de la población, del alto nivel de desocupación, especialmente entre los jóvenes, y de las elevadas cifras de pobreza e inseguridad alimentaria a las que me referiré más adelante. Párrafos de mi intervención cuando tratamos la ley de emergencia. Algunos datos más para tener en cuenta, Presidente. Entre 2015 y 2019 cerraron 24.537 empresas MIPIMES, según datos de la AFIP. La mayoría de estos cierres se produjeron entre el 2018 y 2019. 21.537 empresas que cerraron o dejaron de contratar personal. Son datos que extraje de una nota de Ismael Bermúdez del 19 de enero de este año. Y ahora cito textual. Esta caída de empresas tuvo dos momentos. Durante 2016 y 2017 hubo una reducción de casi 3.000 empleadores para desplomarse en los dos años siguientes de la mano de la mayor recesión, el incremento de los costos financieros. Y a pesar de la caída de los costos laborales, ya que bajó el salario real y se aplicó una reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social. 86% era la tasa de política monetaria en septiembre del 2019. Y las tasas de crédito impulsadas por estos valores absolutamente imposibles para financiarse para producir. En 2018 se inició un proceso de fuerte reversión del flujo de capitales ante los cuales se recurrió al Fondo Monetario que desembolsó un préstamo récord de 44.500 millones de dólares y que se acordó pagar 3.660 millones en 2021, 20.000 millones en 2022 y 22.300 millones en 2023. Y el resto, muy poquito en los años venideros. Una inédita, incomprensible concentración de vencimientos imposibles de pagar. A lo largo de todo ese periodo, la formación de activos externos de los residentes, coloquialmente llamada fuga de capitales, se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Son datos del Banco Central, dice el Banco Central, en su informe Formación de Activos Externos 2016-2019. La fuga de capitales presenta en el periodo una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares. Por su parte, la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica 7.945 millones de dólares. Es decir, 794 millones fugados en promedio por cada uno de estos grandes agentes. Para salir de toda esta crisis profunda heredada, hacen falta, hacían ya falta, importantísimos recursos. Y si le agregamos la pandemia, obviamente muchísimo más. Pero el Estado quedó debilitado por la acción del Gobierno Nacional entre el 2016 y 2019. Entre el 2016 y 2019, los ingresos del sector público disminuyeron 2,1 puntos porcentuales en términos de Producto Bruto, producto de una reducción deliberada de la presión tributaria sobre sectores con capacidad contributiva. La estructura tributaria sufrió a lo largo de estos años un deterioro significativo en términos de su sesgo distributivo. 2,4 de presión tributaria en menos en relación al PBI, sostenida mayormente por la menor incidencia de impuestos progresivos, ganancias de bienes personales y proporcionales, ganancias corporativas y aporte de contribuciones a la seguridad social, en claro contraste con el sostenimiento de los impuestos regresivos. Más aún, y a contramano del Gobierno de ese periodo, los impuestos sobre las exportaciones y las importaciones pasaron a representar el 1,3 del PBI en 2015 a 1,9 en 2019. Luego vino el impacto de la pandemia, del COVID, sobre la salud y con todos los desafíos que ello implica, pero también sobre el entramado productivo que profundizó esta crisis que estamos viviendo. Las medidas de aislamiento lograron contener la velocidad con que el virus impactó sobre la población. La cantidad de personas infectadas y fallecidas resultó inferior a la de la mayoría de los países de la región, situación que da cuenta de la importancia de las medidas adoptadas para paliar la crisis sanitaria. Son enormes los esfuerzos que ha hecho el Estado Nacional en este sentido. El presidente de esta Cámara, en la primera reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, dijo que eran más de 960.000 millones de inversión o gasto por la pandemia, pero que además no era suficiente. El ministro Kulfa, cuando vino a darnos el informe, nos habló del ingreso familiar de emergencia para 8.900.000 beneficiarios. Además, el programa del ATP para 2.800.000 trabajadores que lo hicieron a través del beneficio a 310.000 empresas, 440.000 créditos otorgados a tasa cero a monotributistas y autónomos, PYMES recibieron 282.000 millones al 24%, además de otros instrumentos como PYMES Plus y cooperativas, estos últimos a tasas del 18%. Pese a todos estos esfuerzos, se verifica un deterioro del entramado productivo expresado en la caída de los niveles de actividad económica, cierre de empresas, pérdida de fuente de trabajo. Quiero decir que esto no es un problema argentino, y robo solo un minuto. En los diarios de hoy, el coronavirus asesta a la economía de Estados Unidos el mayor golpe de su historia reciente. El Departamento de Comercio anuncia que el PBI cayó en el segundo trimestre un 9,5 justo antes de que venzan las ayudas para 17 millones de desempleados. La economía alemana sufre la mayor caída trimestral desde el inicio de los registros en 1970. El virus asesta a la economía española un golpe sin precedentes con una caída trimestral del 18,5%. La CEPAL advierte de que no habrá reactivación sin control de la pandemia. Y, para poner una nota dramática de color, los millonarios inmunes al virus en Latinoamérica, mostrando como unos pocos, en el medio de esta monumental crisis, obtienen más ganancias que nunca y se convierten en más ricos que nunca. En este contexto que rápidamente he descripto, se registró un fuerte incremento de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes. Es decir, impactó a todas las empresas en contribuyentes, incluido a las que no habían sido consideradas en diciembre. Según datos que brindó la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del PON, la deuda con el organismo alcanza un total de 534.000 millones de pesos, incluyendo la deuda que no se está pagando, que no está regularizada con ningún plan, más la deuda regularizada con distintos planes. El Gobierno Nacional está especialmente dedicado a generar las condiciones necesarias para lograr la recuperación de la actividad y preservar las fuentes de trabajo ante esta gravísima situación que estamos describiendo. El proyecto que venimos a poner en consideración para ampliar la moratoria viene a fortalecer los objetivos que ya perseguía la iniciativa cuando se aprobó casi por unanimidad el año pasado. Un impulso para que la economía argentina vuelva a crecer. Y en tal sentido, el proyecto de ley que estamos debatiendo propicia extender el ámbito temporal de las obligaciones, de los recursos de la seguridad social y aduanera, previsto por dicho régimen, en los detalles que ahora vamos a comentar. Si bien la moratoria se amplía a todos los agentes económicos, humanos y jurídicos, se mantiene una diferenciación entre los contribuyentes MIPES, entidades sin fines de lucro y personas humanas. Se amplió, acá ahora voy a comentar el concepto de organizaciones comunitarias, propuesta que surgió de la diputada Vallejos y al que adhirió la diputada Oliveto. Se establecieron, o en estas diferenciaciones existen diferencias en las cuotas, plazos máximos de cuotas, menos cuotas para las grandes empresas, más cuotas para las pequeñas empresas. Yo quería, y si ustedes me lo permiten, hacer referencia a una serie de cambios que estaríamos proponiendo en relación al dictamen que hemos emitido y que creo que van a facilitar el debate porque muchas de ellas son haber recogido sugerencias que hemos estado recibiendo en estos últimos días. El primero de esos cambios, en el artículo 2 que modifica el artículo 8 de la ley 27.541, las obligaciones vencidas se incluyen hasta el 31 de julio en vez de hasta el 30 de junio. Hoy es 31 de julio y por lo tanto podemos plantearlo así, no podíamos plantearlo así hace algunos días porque habría la posibilidad de que se dejara de pagar en función de eso. Siendo hoy 31 de julio y siendo hoy entonces el último de abril del mes, nuestra propuesta es que queden incluidas todas las deudas obligaciones vencidas hasta esa fecha. Estamos proponiendo y quiero explicar las razones todo este tiempo hemos estado diciendo que esta era una ley que quería abrir la posibilidad de que todos sin distinción pudieran acceder a esta moratoria. Sin embargo, en el proyecto que dimos dictamen incluimos una cantidad de actividades que las enumeramos y que ahora estamos proponiendo eliminarlas. Me refiero a los puntos 2 y 3 que decían que no estaban alcanzados con los beneficios de esta moratoria aquellos que desarrollen actividades reguladas por el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguro de la Nación y aquellos que desarrollen actividades de servicio de telefonía fija, servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones vía internet. Es decir, estamos eliminando por completo todas las restricciones que había respecto de sujetos alcanzados. En la definición propuesta por la diputada Vallejo estamos agregando a entidades sin fines de lucro y organizaciones estamos agregando organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que con domicilio propio y sus directivos fijados en territorio nacional no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa y personas humanas y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de ingresos públicos. Bueno, en muchos lugares estamos cambiando todos los lugares donde decía 30 de junio estamos poniendo 31 de julio. A sugerencia entre otros del diputado Brullaile hemos eliminado la mención del sistema francés de cálculo de los intereses que por lo tanto quedaría redactado de la siguiente manera la tasa de interés era fija del 2% mensual durante las 6 primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa valedaria en moneda nacional de bancos privados el contribuyente o la contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de ingresos públicos. En el artículo 14 de los beneficios a contribuyentes cumplidores estamos haciendo una precisión también solicitada por varios diputados que quedaría redactada en el artículo 14 contribuyentes cumplidores punto 2 inciso A para personas humanas y sucesiones indivisas tendrán derecho a deducir por un periodo fiscal porque no lo aclaraba decía tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas por un periodo fiscal de sus ganancias netas un importe adicional equivalente al 50% del previsto en el artículo 30 inciso A de la ley impuesto a las ganancias texto ordenado 2019. En el artículo 16 se incorpora en el marco de la ley 23.548 y sus modificatorias para referenciarlo a la distribución según la coparticipación federal que también es una solicitud de diputados. El artículo 16 quedaría redactado de la siguiente manera se deja establecido que los derechos sobre los fondos coparticipados que se generen por la presente ley de moratoria podrán ser estructurados como instrumentos financieros y securitizados o cedidos por parte de las jurisdicciones que lo reciban en el marco de la ley 23.548 y sus modificaciones. Quise leer presidente estos cambios que insisto la mayoría vienen de pedidos que nos han hecho algunos de una reflexión nuestra propia como la es de eliminar de la lista de los que no podían acceder a determinado tipo de actividades para que esto que hemos dicho que este es un traje a medida de todos y no a medida de nadie quede absolutamente explicitado. Con este proyecto que nosotros estamos pensando como dijo el diputado Chioja en varias de sus intervenciones ahora insisten que esta es una ley con traje a medida pero el de ese traje también ha hecho denuncia de extorsión se está legislando para los que necesitan salir adelante. La idea es una posibilidad de salir al encuentro de un grave problema la grave disminución de la actividad productiva por lo que describimos existente a fines del año pasado y por lo que se ha agravado por la pandemia pero principalmente y lo vincularía con el otro tema que hemos estado tratando para enfrentar la reestructuración posterior que ya comenzó porque en las provincias con menor nivel de contagio la actividad económica está tomando algún impulso aunque todavía falte mucho y esta moratoria ampliada con menos tasa de interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir sean grandes medianas pequeñas micros monotributistas autónomos todos y los que todavía no han vuelto a retomar su actividad también tengan un horizonte en lo fiscal por lo menos mucho más claro señor presidente se me termina exactamente el tiempo que tengo concedido espero haber cumplido con la tarea y que podamos avanzar en el tratamiento de este proyecto muchas gracias diputado Heller vamos a ver